Muy bien, hoy nos acompaña en la entrevista de la semana el presidente del Tribunal Electoral Universitario Estudiantil, Cristian Celedón Gamboa. Cristian, bienvenido a Desde la U. Mucho gusto. Cristian, hoy estamos aquí porque se avecina un nuevo periodo de elección del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de los representantes de los estudiantes ante el Consejo Universitario. Precisamente el día de hoy se cierra la inscripción de los partidos políticos, entonces a partir de ahora, ¿de qué fechas estamos hablando sobre este proceso? Sí, bueno, el día de hoy los partidos ya tienen que haber subido a la plataforma que se les habilita ya toda la inscripción de candidaturas y el tribunal lo que empieza es el proceso de revisión. La publicación de candidaturas se puede dar entre el día 13 y 14 de noviembre y la campaña ya empezaría el 15. El 15 también se publica el padrón provisional, al cual es muy importante decirle a las personas estudiantes que pueden presentar impugnaciones más que nada en los casos de las personas del área de salud que se encuentran en esta problemática de entrenados médicos y las prácticas médicas, valga la redundancia también. Después de esto ya la campaña se da durante ocho días, va terminando el día previo a la elección, o sea, el 24 de noviembre. Y también dentro de todo este periodo de campaña, pues los partidos realizan y pueden realizar actividades tanto de manera presencial como de manera virtual. Y tal vez una fecha muy importante que hay que recordarle a la gente es el debate, que probablemente es donde las personas ahí sacan cuáles candidaturas van a votar, que se va a realizar el miércoles 17 de noviembre. ¿Cómo se va a votar el año pasado o antepasado? Bueno, si hemos tenido voto online, electrónico, virtual, como le dicen de muchas maneras, ¿cómo se va a votar, ya que seguimos todavía sin tener un 100% presencialidad en la universidad? Sí, este jueves 25 y viernes 26 de noviembre, que van a ser las elecciones, las personas van a tener en su correo electrónico, el correo institucional, un enlace que les va a llevar a las papeletas, les va a llegar de manera inmediata, sin necesidad de tener que identificarse previamente. Ahí podrán acceder y tienen toda la libertad de marcar la papeleta como gusten y pues ahí el proceso se ha facilitado. Si hay alguna persona que tuviera algún problema, no tuviera acceso al correo institucional, no le hubiera llegado el enlace, pues siempre puede acceder al tribunal para que esto se resuelva, pero sí el proceso se facilitó más que la elección anterior. Estamos hablando de un padrón, porque estas son elecciones estudiantiles para el público que no conoce mucho a lo interno de estos movimientos en la universidad. Estamos hablando de que la universidad tiene en este momento en todo el país más o menos 43 mil estudiantes, ¿ok? Estos son los que van a poder participar en esta elección, pero ¿qué es lo que van a elegir exactamente? Porque son dos cosas. Son dos papeletas, pero es algo muy particular. Se eligen un mismo órgano, pero ese órgano a la vez se elige el consejo universitario, que forma parte de esas representaciones del directorio. En una papeleta están 10 candidaturas del directorio y en la otra se eligen las dos representaciones estudiantiles en el consejo universitario. Entonces, estas son las dos papeletas que normalmente salen. No son un órgano por aparte, sino es uno mismo, pero se eligen en papeletas por aparte. Ahí es donde viene. Cristian, estos dos años fuera de la presencialidad en la universidad ha hecho que varíen y se innoven o se modifiquen muchos procesos. La elección de los miembros de la Federación de Estudiantes y los representantes al consejo universitario, ya como parte final de la entrevista, vos como presidente del tribunal, ¿por qué es importante que estos 43 mil que conforman el padrón participen? Hay que ver el nivel de incidencia que se tiene desde estos puestos, ¿verdad? No son puestos que tal vez la gente pueda pensar que es simplemente un gobierno de decor o algo que nada más se dedica a hacer actividades. Estas personas ejercen la representación de la Federación de Estudiantes, ejercen la representación estudiantil. Cualquier situación, cualquier problemática que nos afecte, desde becas, desde algún cambio en un, no sé, a nivel administrativo, situaciones en donde tenga vos la representación estudiantil, estas personas lo van a ejercer. Obviamente uno de los órganos de más incidencia en la universidad, el órgano permanente de mayor incidencia en la universidad, como lo es el consejo universitario, tiene voz estudiantil, tiene dos representaciones estudiantiles y el hecho de que sea un mínimo de personas que elijan esas representaciones simplemente nos deja al resto de personas, al resto de las 40 mil que no votan, ¿verdad? Sin alzar su voz, sin dar la opinión. Yo sé que tal vez pueda ser desconocido, pero siempre se debe intentar empaparse todo el conocimiento de la Federación y del poder que tiene realmente. Muy bien, Cristian, pues muchísimas gracias por haber informado de este proceso que viene, que va a estar a partir del 25 de noviembre con el inicio ya de la votación. Vamos desde la UBA a estar pendientes en estas semanas de ir informando al respecto y bueno, y desearles los mayores éxitos, ¿verdad? Porque es un proceso bastante, bastante complejo. Nosotros sabemos que no es tan fácil. Muy bien, allá en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado y en esta ocasión, antes de irme, quiero nuevamente, pues sí, invitarles a que continúen en la compañía de la programación habitual de su canal 15 UCR, pero a continuación hoy vamos a estrenar el programa Costa Rica en Juego, que es un proyecto de medios UCR sobre el proceso electoral 2022 que desde la Universidad de Costa Rica estamos también aportando una serie de espacios informativos al respecto. Nos vemos entonces a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto.